Ya está grabando, ahora sí, sesión número 3, metodología de la investigación, primer cuatrimestre de la licenciatura de administración y mercadotecnia, Universidad del Norte de Tamaulipas. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al debate, todo con respeto, todo con prudencia. Y pregunta número 1. En base a las diapositivas que acabamos de ver en las últimas dos sesiones, ¿cómo podemos apoyar a las mujeres que se encuentran inmersas en el campo de la política para que no se vean afectados los intereses de todas las mujeres a las que está representando y los intereses propios? Porque como comentábamos hace un momento, yo ignoraba este dato en el que si diputada tal o senadora cual se retiraba de su puesto, la suplía un hombre. ¿De qué manera se pudiera corregir o cambiar esa práctica? Bueno, yo no sé hace mucho de política, pero sí tengo entendido que siempre tiene que ir un hombre y una mujer, un hombre y una mujer en cuanto a ciertos puestos. No sé si me puede corregir Rocío, pero a lo que yo sé, por ejemplo, una coordinación estatal, yo me he enterado porque soy voluntaria de asociaciones donde dicen, no, el vicepresidente, mujer o hombre, pero el sub tiene que ser mujer o hombre, el contrario vaya. Y cuando te piden así como para la formación de un político, de un partido político, te piden que vaya siempre un hombre y una mujer. En las asambleas vayan para... Así es. Es lo que yo tengo entendido que siempre es así. ¿Es verdad? Al igual y cuando uno se retira o renuncia, pues queda el viceversa, pero dicen que también casi siempre la mujer es la que casi la obligan a que se retire para que quede el hombre. De hecho, Irene, es correcto. En todas las posiciones, por ejemplo, cuando hay que empezamos con campañas políticas de diputados locales, empieza siempre el A, B, C, D y E. Siempre tenemos cinco candidatos preliminares dentro de un partido. Ya después se hace una asamblea en el cual se decide quién va a quedar como principal y quién queda como suplente. Si queda un hombre como principal candidato, la suplente tiene que ser mujer forzosamente y o viceversa. Si queda una mujer como principal, entonces a fuerzas tiene que ser un hombre como suplente. En la Cámara de Diputados y de Senadores, por ley ya exigen un cierto porcentaje o un cierto número de mujeres que tengan ya los puestos dentro de la Cámara. Esa es la manera que la política está protegiendo o habilitando los derechos de las mujeres en el tema de la política para que se queden ellas en los puestos, porque efectivamente, haz de cuenta que yo me lanzaba como diputada local y yo ganaba, pero al final mí mismo o mi propio partido me decía, bueno, que ya ganaste, genial, ya te dieron el reconocimiento. Ahora tu suplente es fulanito de tal, el cual él es el que se va a hacer cargo. Entonces tú al mes, que es el término legal, renuncias. Entonces yo me bajo y sube mi suplente y ya mi suplente se queda como diputado. Ahí ya los números dentro de la Cámara de Congreso ya no son válidos con lo que forzosamente nos están exigiendo. Entonces la misma política y las mismas leyes electorales siguen todavía sin poderse reformar a un cien por ciento para proteger a la mujer y decir, ah, bueno, pues ya tu suplente, si eres mujer, pues tu suplente tiene que ser una mujer para que sigamos cumpliendo con ese mínimo de cuarenta, por decirte algo, cuarenta diputadas mujeres dentro del Congreso. Todavía no hay esa reforma electoral ni ese respaldo hacia las mujeres en el en el tema político. ¿Qué es lo que podríamos proponer para? Correcto. Ahí sí, por ejemplo, para hacer un acto feminista o apoyar a las mujeres dentro de la política, pues sería más bien solicitarle una a todos nuestros diputados locales, a los diputados y senadores federales que son los que nos representan a nosotros en las cámaras, es hacer una organización, juntarnos todas las mujeres, inclusive los hombres, porque hay muchos hombres que apoyan y decir que realmente se nos respete nuestro derecho y obviamente justificarlo con los artículos legales que lo que pide el INE, que tiene el INE y que al final son válidos y todo el mundo los podemos encontrar en la página electoral, ¿no? Pero con eso ya hacemos valer nuestros derechos como mujeres dentro de la política. O solicitar el reconocer, o sea, el reconocer, solicitar reconocer el rol y la responsabilidad de las mujeres dentro del ámbito político. Correcto. Porque al final del día, por ejemplo, Argentina tiene o tuvo una presidenta mujer. ¿Cuántos años van a llegar a pasar para que México suceda eso? Independientemente de que tengas una buena candidata o no. Al final del día, México como país vive en una cultura muy machista. Las leyes están hechas por hombres, porque tenemos una constitución de 1817. Y esta constitución la hizo los hombres y la escribieron los hombres porque nosotras como mujeres no teníamos ni siquiera el derecho de votar. Voto. Entonces, o sea, traemos cargando una historia que la misma ley no nos favorece. Entonces, es un trabajo muy ardo y es algo que tenemos que trabajar para poder hacer ese cambio. Y entran ahí ya los valores familiares, entran ahí que muchos hombres también apoyen y que tengamos la conciencia social de no destruir también las cosas, ¿no? Es decir, sí hacer valer nuestro derecho y que nos hagan caso y que nuestra voz sea escuchada, pero con respeto ante todo. Así es, y que puedan participar en los procesos de paz y de reconstruir países que han estado en en, ay, no sé, se me fue la palabra, en conflicto, que las mujeres tengan voz y voto para poder entrar en esos procesos de reconstrucción de un país que ha estado en problemas. Bueno, mi punto de vista no sé si se escucha. Habla Carlos Trinidad. ¿Verdad? Está bien, Carlos. Sí, sí, yo pienso que sería desde el seno del partido político, ¿verdad? Si un partido político postula a una mujer, a una dama, pues que el mismo partido político respete, ¿verdad? O sea, que no nos jueguen chueco, ¿verdad? Porque yo apoyo mucho a las mujeres y que votemos por la mujer y luego a los dos meses, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Quítate y ponemos a fulanito. Entonces, siento yo que si desde el seno del partido político, ¿verdad? Respetaron de que si ganó X persona, siendo mujer, a un puesto público, que lo respeten, que no la quiten, ¿verdad? Entonces, si las leyes todavía no están, como dijo la compañera, listas, porque son desde 1917, cuando no tenían ni voz ni voto, entonces el partido político, si estás postulando a una dama y ganó, respeta que cumpla el periodo de su legislación, o del puesto que haya ganado, ¿verdad? O sea, que no nos jueguen chueco y nos quiten por la persona que votamos. Así es, si la dama ya tomó el puesto, déjala que se caiga, déjala que le duela, déjala que le pase lo que le tenga que pasar, porque al fin de cuentas es una experiencia, tenemos que aprender de todo lo bueno, lo malo que nos pase antes, durante y después del proceso. La vas a dejar que se suba, pero no la vas a dejar experimentar en donde demonios está. Entonces, lo mucho o lo poco que estamos defendiendo. Así es, son como que los mismos convenios que ellos tienen de que te vamos a ayudar, pero hasta aquí. Ya llegando, vamos a hacer este movimiento. No les dan ni el seguimiento ni apoyo continuo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Irán negocios, Sandra, Carlos Trinidad. Ya tienen sus puntos de debate. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con la segunda pregunta. ¿Cómo ser objetivos hablando? Ah, no, es cierto. ¿Cómo ser tolerantes a la diversidad? Ya no estamos hablando de hombre o mujer. La diversidad de género, la diversidad racial, la diversidad cultural. ¿Cómo ser tolerantes a la diversidad? En general, ¿cualquier punto de vista es válido? Adelante. Pues yo pienso, o sea, la verdad, hablando ya desde un punto de vista más joven, o sea, obviamente no busco ofender a nadie con este comentario, pero bueno, usualmente a las generaciones que son más grandes son a las que les cuesta entender un poco más ahora lo, lo de la tolerancia, ¿verdad? Y se entiende, yo creo que es de cierto. ¿A partir de qué rango de edades? Yo diría que, por ejemplo, no podría dar una cierta edad, pero yo podría decir la generación a lo mejor de mis papás, ¿verdad? Que a lo mejor es como de los setentas, ochentas, más o menos. ¿Cincuenta en adelante? Algo así, sí, me parece bien. Ok. De cincuenta para adelante, que a veces no se entiende mucho cómo está todo el despapalle de la tolerancia ahorita, ya que ahorita pues todo el movimiento, por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo, hay quienes no entienden el movimiento LGBT, y también los, ¿cómo se dice?, las etiquetas que a veces se ponen las personas de ese género. Entonces, a veces es muy difícil de comprender, inclusive para quienes, por este caso, como les comento, para personas de cincuenta años para arriba que no crecieron con esa misma educación que ahorita nos está tocando a nosotros, pues a veces tal vez es un poco más difícil de entenderlo, ¿verdad? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que para ser más objetivos, la verdad, lo único que hace falta es tener un punto de vista neutral, obviamente también aceptando las maneras de ser de cualquier persona. Esto incluye también dejar de lado, criticar a lo mejor a cualquier persona por su tono de piel, y enfocarnos más que nada en lo que es la persona sin necesidad de estarle poniendo etiquetas. ¿Me explico? Ok. Yo considero que es el revés, maestra, porque es muy difícil a una persona ya de edad avanzada, a lo mejor, hacerle cambiar sus creencias que trae arraigando desde sus raíces. Aquí al contrario creo que es enfatizar en las nuevas generaciones, aprovechando sus curiosidades y todo eso, para hablarles sobre estereotipos, discriminación y todo ese tipo de cosas, y no esperar a que ellos sean testigos de actitudes negativas hacia la diversidad. Ok, ahí les va mi réplica. Maestra. No es nada nuevo, a mi punto de vista, a tu punto de vista, permíteme, no es nada nuevo la diversidad, la discriminación. Todo eso ya ha existido desde la época de las cavernas, desde que si eres hombre, vete a cazar, si eres mujer, dedícate a cuidar a las crías y tus actividades van a ser meramente agricultoras y protectoras. Si eres blanco, te toca gobernar, si eres negro, te toca ser esclavo. Si te gustan los hombres siendo hombres, vámonos a la horca por brujería. Si eres mujer y te gustan hombres y mujeres, también hay que juzgarla por ser bruja. Siempre ha existido eso, siempre ha existido la curiosidad, todos esos temas. Lo único que ha cambiado, porque los valores no se cambian, ni las convicciones, ni todas estas cosas formativas del ser humano cambian. Lo único que ha cambiado dentro del tiempo son los medios de comunicación. Ahorita Sandra dijo algo cierto, hablando de la experiencia, que no le permites a la juventud que cree su propia ideología, su propia razón de pensar y sentir. Porque como está la información tan al alcance de tu mano, puedes llegar a caer en la malinterpretación de cualquier mensaje. Porque simplemente lo vimos ahorita con la presentación del feminismo. ¿Cómo puedes tú luchar por algo que desconoces? Yo en el principio se lo dije, yo no estoy informada al 100, más lo que he tenido es la observación de las múltiples manifestaciones que se han llevado a cabo. Que estas personas lo están llevando a otro nivel, porque de ningún modo se les ha escuchado, pues qué feo, qué feo que tengan que caer en actos vandálicos para darse a conocer. Que es muy aceptable su lucha, que quieren alzar la voz porque las han golpeado, las han violado, les han quitado puestos laborales, nada más por ser mujeres, sí, 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 ha pasado. Y no quiere decir que lo normalicemos como que, ay, sí, toda la vida ha pasado, iba a pasar. Simplemente que ahorita ya nos estamos dando cuenta. Ahorita ya sabemos que pasa, sigue pasando. Hay cosas que últimamente, yo por ejemplo, daba por hecho que todos en nuestras casas teníamos internet, sí, así como se, oye, yo daba por hecho que todos en nuestras casas teníamos internet, porque lo veía como un servicio de necesidad básica, así de que ya lo debes de tener para siempre. Y no, resulta que muchos tuvieron que contratar el servicio para poder continuar con sus estudios. Ya no nada más los universitarios, los básicos, el preescolar, o sea, todo lo que ha llevado la SET se lleva en línea ahora. Y a mí me dio la cachetada de realidad de que, ala, no manches, ¿cómo que no tenías internet? Cuando yo lo tengo, desde que tengo a mi hija, hace 11 años, ¿por qué tú no? Y nos dimos cuenta ahí de lo gacho y golpeado que está hoy en día la sociedad. Sigue estando gacho, nunca ha tenido como que un crecimiento así notorio. Nos damos cuenta de que sigue existiendo porque tenemos ese alcance a la información. Maestra, con respecto, soy José Luis Cabrera. Man, de corazón. Con respecto a la pregunta, ¿cómo ser tolerantes con la diversidad? Yo creo que para poder llegar a ser tolerantes con la diversidad, lo primero que tenemos que entender es que tu libertad termina donde mi libertad comienza. Así es. A partir de ahí creo que, si nosotros entendemos ese principio, va a abrirse el abanico de respeto, de tolerancia, en cualquier tipo de diversidad. No podemos llegar a imponer algo sobre la sociedad. Y yo creo que eso es una de las cosas que se está dando ahorita. Y aunque los movimientos han tenido mucho avance, al momento de querer imponer su ideología, es donde se viola el principio y vienen esas diferencias. Ese es mi punto de vista. Ok, José Luis. Lidia Carolina, ¿puedes opinar? Nada más desactiva tu micrófono. Sí, ya. Creo que ya. Ok. Bueno, como comentaba mi compañero Ulises, sí estoy un poco de acuerdo en que sí es un poco más complicado que las personas pues de mayores ya de 50, 60, comprendan un poco todo este asunto de la diversidad. Sí, siempre ha existido, obviamente, porque yo he platicado con mi mamá, mi mamá mayor de 50. Y, o sea, también me dice que ella tenía amigas con diferentes preferencias sexuales y todo, y que ella lo entendía, ¿verdad? Ella siempre lo respetaba. Pero al mismo tiempo entraba en conflicto como que con las cosas que en su casa le enseñaron. Mi mamá fue criada solamente por su mamá también. Entonces, pues siempre era como que la mujer tiene que estar en su casa y te debes de casar joven y cosas así. Entonces mi mamá fue educada de esa manera y también fue un poco difícil para ella asimilar que había compañeras diferentes a ella, ¿verdad? Aún así, yo creo que sí es complicado en estos tiempos, porque pues antes sí sabían de que, ah, ok, hay personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero ahorita ya hay demasiadas etiquetas. Entonces creo que es también tarea de nosotros los jóvenes, como que si nosotros ya lo entendemos, nosotros vivimos más en esta era, por así decirlo, como de platicar con nuestros papás, con las personas mayores y ayudarnos como que a, a lo mejor no cambiarlos, pero sí como que a que comprendan un poco, sean más tolerantes con las situaciones que, pues hay actualmente, ¿verdad? En mi caso, aquí en mi casa, yo he ayudado un poco a mi mamá en ese aspecto, porque pues yo también he tenido muchos amigos y amigas que tienen diferentes preferencias. Y pues mi mamá al principio sí no las aceptaba como que en mi casa, pero pues yo tuve que ponerme como que firme en ese aspecto con ella y explicarle que pues eso no las hace mal las personas, ¿no? Simplemente tienen otros gustos. Y pues yo creo que es lo que deberíamos de hacer todos, o sea, no nada más como dejar que se queden con el pensamiento de hace varios años, sino que ayudarlos a comprender más como la actualidad, porque pues esto va cambiando cada vez más. Entonces, yo creo que es lo que deberíamos de hacer nosotros también como jóvenes. No sé, es mi punto. ¿Hasta ahí? A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Carlos, ¿qué pasó? Sí, mire, yo difiero un poquitito nada más de los comentarios de ahora. Yo tengo 53 años, si Dios quiere, el mes que entra a llevar 54. ¡Bravo! Y, este, dicen, de los 50 para arriba. En mi caso, les digo, difiero, ¿por qué? Porque dentro de mi familia también hay personas que son, que les gustan personas del mismo sexo, y no por eso, este, no los quiero, ¿verdad? O sea, yo los entiendo. Yo más bien pienso que debemos de respetarnos cada quien, nuestra forma de pensar, ¿verdad? Como dijo el otro compañero, no hay que venir a obligarnos a aceptar la creencia o esto, ¿verdad? Simplemente, yo te respeto, independientemente de lo que a ti te guste, pero tú también respétame, ¿verdad? Si yo no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto, tú también respétame, aunque tú no estés de acuerdo conmigo, ¿verdad? Entonces, la edad, pienso yo, que no tiene nada que ver, sino simplemente, este, si yo respeto, que me respeten, ¿verdad? Les digo, yo no tengo nada en contra de personas que les gusten personas del mismo sexo, dentro de mi familia, hay ese tipo de personas y las adoro y las admiro, porque han salido adelante a pesar de toda la diversidad, pero creo que aquí lo que tenemos que hacer es también entender las nuevas generaciones, entender a las generaciones viejitas como uno, ¿verdad? De que fuimos creados con, o vimos otros tipos de valores a los que hay ahorita, ¿verdad? O tendencias que hay ahorita. Entonces, también, las nuevas generaciones deben de aceptar y comprender a las generaciones anteriores, como las generaciones anteriores, debemos de aceptar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Mucho respeto mutuo, para que esto pueda pasar. Les acabo de compartir un link, es el de las reacciones de los emojis. Fíjense, voy a poner mano arriba y me van a decir si se ve. ¿Se ve el dedito, el pulgar arriba, sí o no? ¿Este es un aplauso? ¿En dónde? No, no se ve. No, maestra, no se ve. No se ve. Ok, denle clic al link que les puse ahí y van a poder tener acceso a esa manita que es el pulgar arriba o este que alza la mano para que podamos tener control de la participación. Eso nomás es para Chrome de computadora, para celular no me deja. Ok. Sí, 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 de hecho es para el dispositivo de escritorio o laptop. Ok. Hay que tratar de ser como que más concretos con la respuesta de la pregunta, porque ya solamente nos quedan 20 minutos de sesión. Tercera pregunta. ¿Cómo ser objetivos? Hablando de feminismo. ¿Lidia Carolina? Ah, no, perdón, Janet. Ya se me, ando yo por las trabas también. Janet, ¿cómo ser objetivos? Hablando de feminismo. Sí, pues yo creo que bueno, primero que nada deberíamos de tener como bien presente el objetivo y que no se distorsione, porque creo que ahorita está un poco distorsionado el objetivo hablando del feminismo, porque como decía usted hace ratito, por ejemplo, ahorita hay mucha gente que dicen que si a ellas les hicieron, no sé, las mataron, las violaron, etcétera, ellas no van a dudar en romper todo y en quemar todo. Entonces, yo respeto mucho el movimiento y yo no, por ser mujer, no me voy a unir o no las voy a apoyar. Claro que las apoyo y claro que creo mucho en el movimiento. Solo siento que se ha estado distorsionando conforme ha pasado el tiempo y también siento que mucha gente como que ha tomado mala información. Siento que como que ahorita la gente es muy susceptible o muy este siempre como que todo lo llegan a tomar a mal. Entonces, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier imagen, cualquier video, X cosa, ya lo ven como una ofensa hacia la mujer, pero así lo pueden crucificar a alguna otra persona. Entonces, creo yo que debería de ver un poco más de información antes de hablar o antes de dar alguna opinión acerca del movimiento o del tema y así con eso yo creo que volveríamos como que al tema del femenino y podríamos seguir con eso porque creo que ahorita está muy como le digo está muy distorsionado el tema porque ya hay muchas cosas entonces ninguna persona ahorita puede cometer ningún error porque ya es muy mal visto por la sociedad y por el movimiento en la mira de eso sí es cierto si puedo agregar algo este yo sé que no viene mucho el tema pero por ejemplo hace unos días un youtuber muy conocido que es Luisito Comunica hizo una publicación en Instagram hizo una publicación en redes sociales con un tequila que se llama o sea disculpe la palabra porque el tequila se llama el mezcal perdón el mezcal se llamaba tus nalguitas eran mías y hace cuenta que él tomó una foto de ese mezcal y atrás de él salía de que su novia enseñando de que pues las compis ¿verdad? este obviamente con el afán de nomás hacerlo gracioso ¿verdad? porque así le gusta al youtuber va a ser un poco pícaro un poco romista y entonces debido a esto lo publicó en redes sociales y toda la gente le empezó a tirar bastante hate que cómo podía hacer ese comentario ante la violación que cómo se lo podía tomar a risa que no era juego y le empezó a atacar muchísimo hasta que al final el youtuber no volvió a la publicación pero sí se le pidió disculpas diciendo que pues sí tenía que cambiar su manera y que nomás se lo hacía jugando pero que muchas gracias a la gente que le dijo para reflexionar o sea sí fue como que bastante gente atacado en ese lapso sí ¿quién quedó algo? maestra pienso yo que se requiere implementar algo en el sistema educativo desde los principios que haya igualdad que se les enseñe desde el sistema educativo no sé creo yo perdón entendí que quisieras que se implementara dentro del sistema educativo ajá sí basado en la igualdad entre niños y niñas te voy a hablar de mi experiencia sobre eso porque no sé si les conté que trabajo en una escuela primaria ok trabajo en una escuela primaria de tiempo completo el tema de discriminación y de igualdad se ha visto siempre siempre desde que tenemos civismo formación cívica y ética dentro del programa y los contenidos de educación básica incluso lo vemos desde preescolar obviamente que cuando hablas de igualdad y de discriminación en pequeñitos de menos de 6 años pues lo hablas con terminología con un lenguaje apropiado para el niño eso no es que no le competa al área académica o al sistema de educación mexicano eso más bien es algo que como ya venimos comentando desde hace un montón viene más del núcleo familiar viene más de los valores de cómo te hayan formado en tu casa que te hayan enseñado que es bueno que es malo que si decides que si no sí o sea viene más de lo que tú traes de tu casa de tu formación de tu crecimiento de tu desarrollo y te ayudan a reforzarlo dentro de tu educación básica preescolar primaria secundaria y hasta que sigues y ahorita estamos en nivel superior y ya que tenemos un criterio una capacidad de elegir pues se supone que deberíamos de tomar las mejores decisiones aquellas a las que no agredan a otro ser humano a las que no les corrompa su mentalidad o que no te corrompas tú solo por toda la información que tienes a tu alcance pero sí que seas capaz de elegir qué es lo mejor para ti y para la comunidad en la que te desarrolles ¿alguien más va a agregar algo? ok Carlos Trinidad Ulises José Luis Cabrera Lidia Flores Luis Eduardo y Janet Martínez puntos de debate opción vámonos a la siguiente pregunta ¿de dónde proviene la posición privilegiada de la mujer? el primero que desactive el micrófono y me diga yo maestra adelante yo creo que la posición privilegiada de la mujer proviene de una misma ¿no? era de lo que hablábamos que una misma se da por así decirlo una misma se dice yo me siento privilegiada no hay necesidad de esperar a que otra persona te lo diga tú eres privilegiada entonces viene de uno mismo viene de uno mismo y saben qué siento que están señalando o malinterpretando el término privilegiado así como que tú tienes ciertos beneficios que yo no siendo que el ser privilegiado es a mi punto de vista ¿verdad? muy mi opinión personal yo como dicen ustedes yo me siento privilegiada o me siento afortunada porque me siento capaz porque cuento con las habilidades porque porque le busco solución a y eso lo puede hacer un hombre también o yo puedo hacer algo que que un hombre dice que nada más se lo puede hacer ¿verdad? entonces uno es privilegiado uno como mujer es privilegiado en el momento en el que se siente capaz de realizar tal o cual tarea ¿quién más? también proviene el profe yo profe María Rosa María Beatriz también proviene de la caballerosidad del hombre es privilegiada la dama es privilegiada desde hace muchísimo tiempo en el lugar que se le que se le da dejando afuera el machismo ¿verdad? pero la mujer es más delicada se le tiene que abrir la puerta este tiene si va a pasar en algún lugar ella es primero se le da la palabra primero entonces también es privilegiada por eso el respeto de la caballerosidad que viene hacia la mujer volvemos a lo mismo el valor que se inculca al varón como madre es mujer le tienes que dar el lugar es mujer respétala si ella te golpea tú no la golpees si ella te dice una mala palabra bueno que quede en ella pero tú no le faltes al respeto ese es el privilegio también que tenemos como mujeres ¿alguien va a reforzar? que a pesar de que nosotros a veces nos comportamos de una mala manera el hombre tiene la caballerosidad de no responder mal hacia la mujer por eso te vas a dejar golpear no, 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 no tampoco o sea estamos hablando de que existe la caballerosidad de pero igual obviamente existe la réplica de si la mujer se pone muy loca sosténle las manos pero no la vas a golpear porque entonces ya sería una parte muy difícil no, miren no se dejen pero el no dejarse no quiere decir que el hombre tenga que reaccionar de la misma loca manera que la mujer loca reaccionó porque sí sí existen unas chavas que están bien zafadas que abusan de su condición de mujer y abusan de esa caballerosidad que usted está diciendo que al fin de cuentas es un valor que se le inculcó al hombre al varoncito desde pequeñito y lo más inteligente que pueda hacer el varón en este momento ni siquiera tocarla eso que usted expresó de que agárrele las manos no hombre no te metes en otro problema y para qué quieres aléjate aléjate totalmente repórtalo y que la juzguen a ella igual que te van a juzgar a ti si cometes cualquier otra falta ahí es en donde vemos también el tema de la igualdad tú cometes un delito mujer vas a pagar igual que va a pagar un hombre ante las autoridades pertinentes maestra mande de hecho usted lo está usted misma lo está diciendo si roberto roberto anguleme adelante usted mismo lo está lo está diciendo digo usted misma lo está diciendo ahorita dice desde niño tú le estás diciendo respeto a la mujer entonces desde que nace la mujer viene privilegiada sin escucharse machista simplemente que es más delicada es más delicada ella bueno para allá voy también a la mujer se le tiene que enseñar a darse a respetar por eso les estaba diciendo si la mujer está loca reacciona así tú no reacciones igual que la mujer loca porque a esta mujer a lo mejor si le habrán enseñado en su casa no te metas con un varón o no lo saques de sus casillas porque va a haber uno que no va a ser tan caballeroso y te va a soltar unos buenos entonces depende mucho también del criterio y la capacidad de elección que tenga la mujer si tú no te mediste con lo que expresaste no esperes una sonrisa una rosa de parte de la persona a la que tienes enfrente sé inteligente con lo que dices sé inteligente con tus conductas y si te sientes agredida pues repórtalo a donde tienes que reportarlo no hagas justicia por tu propia mano y lo mismo va para el otro lado repórtalo no hagas justicia por tu propia mano bueno yo a lo que iba maestra es que por ejemplo si es cierto que a lo mejor uno como mujer a veces se siente privilegiada y que está dentro de uno pero también ese término y todo eso viene desde mucho antes desde que por ejemplo buscamos una igualdad pero hay cosas que no se hacen por igualdad como por ejemplo que los hombres tienen que hacer forzosamente su servicio militar las mujeres no estamos obligadas a que los hombres son los que en su defecto alguna guerra son los que se van a luchar a esa guerra y las mujeres no entonces yo creo que hablando del feminismo y de donde proviene como decía la pregunta de donde proviene esta posición viene por ese tipo de cuestiones que el servicio militar que la mujer no puede hacer ciertas cosas tan a lo mejor de hombres tan varoniles tan que hacen ver al hombre como ahora sí como el macho como viril todo eso así exactamente entonces de ahí viene yo creo que eso de que se definen como privilegiadas que las mujeres son privilegiadas porque no tienen que someterse a ciertas acciones que los hombres sí por el simple hecho de ser hombres ok ¿alguien más? Maritza Janet Luis Eduardo y Betty Rosas 1, 2, 3, 4 puntos de debate vámonos a la siguiente pregunta maestra a mí me calificó ahorita ay disculpe perdón ahorita ¿cuál es el punto de desarrollo de la teoría del punto de vista feminista ¿cuál será el punto de desarrollo de la teoría del punto de vista feminista ¿de dónde partirá? ¿o por qué se le tiene que dar este enfoque femenino? ¿puedo contestar? adelante porque buscan la igualdad maestra a ver sí ¿por qué? pues ellas buscan la igualdad o sea por eso tienen sus marchas feministas ellas buscan la igualdad y de hecho igualdad si hay nomás que ellas aperta para este unas si lo hacen bien hay unas que o ya buscan un provecho sacar un provecho adicional ¿cómo se comporta? sí bueno personal porque hay feministas que van las marchas que van destruyendo negocios carros y todo eso pues yo digo que no entra de todo de eso de ese movimiento yo perdón yo digo que buscan el respeto más que nada la igualdad y la aceptación en la sociedad porque muchas muchas personas ven las cosas diferentes a lo que realmente buscan las mujeres y por eso ellas hacen lo que es el vandalismo para llamar la atención y saber qué es lo que quieren obtener para hacerse escuchar aquí se está confundiendo la libertad con el libertinaje así es así es se está confundiendo la libertad con el libertinaje una cosa es libertad de expresión y otra cosa es el vandalismo no puedes imponer lo que tú piensas haciendo guerra o siendo guerrillera al contrario vas a generar más violencia en contra de la mujer y no necesariamente todas esas personas que se están manifestando vandálicamente quiera decir que están luchando por mis derechos como feminista que soy y de hecho no todas las mujeres estamos de acuerdo en su forma de expresarse hay miles de maneras de expresarse y defender a la mujer como mejor persona mejor profesionista no sé apoyar a más mujeres es muy diferente a ir a vandalizar a algún lugar fíjense vamos a tomar apoyando mujeres sí vamos a tomar como referencia la última manifestación que hicieron en la ciudad de México que ahí se manifiesta todo el mundo el que quiere y el que no quiere también cómo iban embarricadas estas muchachas iban contra la policía la misma cómo les puedo decir la seguridad en esos días eran únicamente mujeres tuvieron que poner a mujeres granaderas para que si tuvieras que actuar hacer frente con la fuerza una no denunciara al policía para decir es que ese hombre abusó de su fuerza bruta y me maltrató y me golpeó pues sí mamá pero pues tú fuiste y tiraste el ángel de la independencia o tú fuiste y le lanzaste fuego al cuartel de policía tuvieron que poner a mujeres para que le hicieran frente a otras mujeres y estas mujeres policías una que yo me acuerdo muy bien no recuerdo su nombre por andar apagando una granada le explotó en la cara toda su imagen porque estaba está muy bonita la muchacha quedó toda quemada y ella publicó en su facebook yo también soy mujer y a mí quién me va a defender y ella cumpliendo su papel como defensora de seguridad como autoridad estaba defendiendo su papel un puesto público y viene otra y por querer defender su punto de esa manera la agrede ¿dónde está el feminismo ahí entonces? Maestra este como le decía anteriormente yo creo que ahorita se ha distorsionado mucho porque pues están si todas estamos como que en el mismo como que en la misma mentalidad bueno mira por ejemplo ahorita lo de la pregunta que dónde era el punto de desarrollo de la teoría del punto de vista feminista se supone que este ahorita lo vimos que era tomar conciencia y había gente que anteriormente le daba menos como que le daba menos o hacían menos a las mujeres que tenían o a un grupo de mujeres que eran a lo mejor un poco más débiles por así decirlo empezaron a hacer grupos para poder unirse todas juntas como que en la misma lucha por así decirlo y con eso poder alzar la voz y con eso este empezar a tener un poco más de respeto este hacia ellas y hacia hacia ellas y que las notaran un poco más pero pues con lo que pasó ese día que ahorita lo que usted menciona le digo que se distorsiona porque subieron muchos videos como dice usted y muchas de las que iban protestando los que se estaban manifestando les gritaban y les decían a ellas que ellas como mujeres deberían de estar apoyando a ellas como en la manifestación pero pues ellas no se dan cuenta que a lo mejor pues la policía mujer tiene trabajo tenía que estar ahí en ese momento tenía que cuidar a lo mejor instalaciones monumentos etcétera este algo que su trabajo lo requería no era porque no por el hecho de ser mujer y estar trabajando ese día no significaba que a lo mejor no las apoyaran sino que o sea de plano no se podía ellas tenían que estar ahí cuidando a lo mejor y era como que como el patrimonio o las los monumentos importantes que tenía que tiene el país entonces yo creo que esa parte no la entienden porque como ahorita ya hay están yo siento que el movimiento está muy desesperado entonces por eso hacen y toman muchas decisiones como esas como el romper y el destrozar todo lo que se les se les se les atraviesa incluso porque como mujeres policía si le podemos decir que están compitiendo no no están compitiendo más bien están demostrando su capacidad o su igualdad de desempeñar un papel como lo es en un trabajo que parece únicamente para varones el defensor la seguridad de la población era una mujer policía y ella estaba demostrándose capaz de cumplir con ese papel que se ve muy estereotipado que es una tarea únicamente del varón si y ahí entra como que la pues la la posición privilegiada por así decirlo de la mujer porque hace rato estaban hablando de de otro objetivo acerca del feminismo y pues yo creo que una como mujer siendo feminista pues debe de entender ciertos ciertas facetas de la mujer que la mujer puede llegar a desempeñar o sea yo creo que es como todo un proceso de comprensión aceptación este y pues sí o sea muy largo porque en fin ahorita está todo como que muy distorsionado la idea se fue muy este como que tomó otro rumbo que a lo mejor no es el adecuado vamos a cerrar hasta ahí la pregunta chicos es la una con cinco de la tarde los que ya participaron ahorita que ya abrieron su micrófono ya tienen sus diez puntos de debate vamos a hacer lo siguiente porque ya se me super extendió la sesión en donde dice debate las personas que no abrieron su micrófono me van a emitir su opinión sobre las últimas preguntas que les voy a publicar me emiten su opinión de cada una y les voy a poner puntuación de debate está bien pregunta mande Roberto oigan yo no no escuché mi nombre si había alcanzado punto si ya lo apunté Roberto Anguleme Roberto Blanca y Miriam López gracias maestra ándele entonces le hacemos así yo sé que se tienen que retirar a sus actividades ya no los quiero entretener y yo ahorita a las 2 de la tarde tengo otra clase también entonces nada más quiero que digan si maestra o no maestra si maestra si maestra si maestra gracias bonita tarde gracias buenas tardes todos me gustó mucho estar con ustedes son un grupo bien participativo bien cumplido se tomaban acciones de que ay yo no participé pero aquí les subí mi opinión en la plataforma esto habla muy bien de ustedes muy responsables muy comprometidos con su educación el examen se va a publicar a las 8 de la noche y tiene hasta las 11.59 de la noche para contestarlo 12 de la noche que cierra el formulario y ya no se pueden subir respuestas el formulario se abre únicamente con su cuenta institucional revisen bien que cuando inicie sesión entren con su cuenta institucional porque si entran con la personal me va a mandar a mí una notificación de que un intruso quiere entrar y pues por supuesto que no los voy a dejar necesito que con su cuenta institucional le den clic al enlace de formulario google ese va a ser el examen todavía no lo subo entonces mis niños maestra y la otra tarea esa ya no se va a realizar la tabla comparativa ajá ahorita les voy a poner sus instrucciones va a ser bien complicita ¿sale? ok para subir sus tareas pendientes maestra entonces eso va a ser para bueno entonces tenemos hoy para contestar el examen ¿verdad? así es de 8 a 1159 a ver ¿verdad? ¿verdad?